El presidente de la Asamblea Legislativa viajaría a China del 8 al 14 de julio. En la visita del mandatario de China, Xi Jinping, a nuestro país, extendió una invitación a Luis Fernando Mendoza de parte del presidente de la Asamblea Nacional en China. Según Mendoza, pedirán detalles de la construcción de la nueva refinería y la carretera Limón, en los cuales el gobierno chino aporta dinero si tiene participación. Hay algunos otros temas que nos interesa ir a conocer y a discutir y que tuvieron que ver con la visita del presidente chino, donde están ofreciendo algún financiamiento para proyectos nacionales y que requieren la aprobación legislativa, tal es el caso de algunos empréstitos. Entonces, quisiéramos también conocer en algún detalle cuáles son las condiciones, cuáles son la información básica de todas esas ofertas que nos dan. La invitación china también abarcaría a algunos otros diputados, pero aún no se define quién es. La invitación está de presidente a presidente, sin embargo, informalmente también en las conversaciones que hemos tenido, nos han dicho que sí, que la invitación es amplia para un grupo de diputados. No sabemos exactamente la cantidad, pero sí la invitación, digamos, se amplía para otros diputados. El programa de actividades de viaje no se conoce en detalle porque aún se está definiendo. Este viernes el presidente del Congreso sostendría una reunión con el embajador de China en Costa Rica precisamente para detallar la agenda.